Hermano, buenas noches. Cuéntanos qué te trae en esta ocasión, tanto a ti como al amigo Herrera y al amigo Zofan. Buenas noches. Bueno, buenas noches, es verdad. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Es verdad que en cada rincón de la República Dominicana se escucha y muy atractivo y muy emocionante escuchar tu programa. Especialmente cuando hablas de la parte deportiva que nos incumbe a todos nosotros los latinos. Por eso que venimos con Latinoamérica Propel League a nivel mundial. Antes de eso quiero mandarle un saludo a mi amigo Miguel Tejada, que en realidad sé que siempre me está escuchando. Y amigo Vladimir, el mismo Manny Ramírez, que son muy buenos amigos. La idea de Latinoamérica Propel League es porque hemos venido teniendo una inquietud a nivel internacional. Porque en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo vemos muchos latinos, venezolanos, panameños, dominicanos. Y decidimos crear esa fuerza de Latinoamérica Propel League para darle la oportunidad a todos sus atletas que todavía no han conseguido su firma. Excelente. Que hay muchos en el camino. Y que podamos establecer algo con buenas estadísticas, ponerle la cosa fácil a Major League Baseball o a cualquier otra organización para que puedan tener su estadística, que nosotros le podamos brindar a esas organizaciones de manera tal que se pueda hacer profesionalmente. Y bueno, nos creamos la idea de que sí podemos hacer esto porque hay muchas ayudas, especialmente en ustedes, medios de comunicaciones, para dejarles llegar a cada uno de los rincones de lo que estamos haciendo, especialmente también a los peloteros Grandes Ligas que se sumaron a este proyecto. Y mucha gente, padres, niños, adolescentes, entrenadores, que de verdad sueñan de que su hijo lo firme y sus atletas lo firmen. Excelente. ¿Cuál es la dinámica de ustedes a la hora de tomar un prospecto? ¿Ustedes permiten que el prospecto se lo lleven o ustedes son los que van a buscarlo? No. Para que sea parte de ustedes. ¿Puede ser él, Julio César, Hernández, Oliveo, que nos dé la información? Bueno, primero que todo, darle las gracias por acá, Edgar Herrera. Un placer saludarle y de verdad nuevamente le reitero las gracias a Z101.3 por dándole la oportunidad, tanto a Mayorimora, el coronel Oliver y mi persona que estemos acá. La dinámica, nosotros hemos creado la Corporación Latinoamérica Prosperly, es una corporación americana, que se va a encargar de crear ligas a nivel internacional para crear estadísticas, números, donde las organizaciones de la Mayor y el Bebo tengan todas esas estadísticas y puedan tener mucho más información acerca del prospecto. Hay un aval de tal peloteo. Déjame ver cómo le fue. Sí, es correcto. Bueno, se ha manejado por muchos años la ideología de los choqueis, la ideología de los trallados y consideramos que ahora mismo es muy importante crear ligas en Latinoamérica, donde por primera vez se está dando en todo el tiempo que se ha venido trabajando. Nunca se había dado una liga a nivel internacional, donde puedan estar todos los prospectos de todos los países de Latinoamérica. Aquí vamos a tener prospectos de Colombia, vamos a tener prospectos de Venezuela, prospectos de Cuba, prospectos de República Dominicana, prospectos de Panamá y por primera vez van a estar todos juntos en un mismo escenario y podamos tener estadísticas de todos esos prospectos apeticibles para las firmas. Vamos a tener prospectos en la primera edición, desde la clase 2019 a la clase 2021, donde cada uno de ellos va a mostrar sus herramientas y eso al final de la jornada va a tener una estadística. Esta liga va a durar un mes, comienza el 17 de junio y finaliza el 14 de julio. Además de eso, se va a sumar un juego de las estrellas con los mejores resultados de estadística y una gran final, que estamos buscando un estadio profesional acá en la República Dominicana. Tenemos varias conversaciones, ahora mismo no lo queremos anunciar, hasta tenerlo seguro, pero va a ser un estadio profesional. Va a cumplir con los estándares, sí. Para darle más fuerza a estos prospectos que se ganaron a estar en un juego de estrellas. ¿Esta liga tendrá algún tipo de lag en sentido del límite de edad para los jugadores o será solamente los que sean seleccionados en ese año de elegibilidad? Bueno, fíjate que en ese tema estamos tratando de hacerlo como hacemos los campeonatos, como U16, por debajo de los 16 años. O sea que prácticamente a veces vemos, hay peloteros de 13 que pueden jugar con los de 14, a veces de los de 14 que pueden jugar con los de 15. Es depende de la calidad del pelotero y darle la oportunidad a ellos, porque quiero clarificar aquí que esto no es un choquey. Esto es un choquey, siempre van a ver que van a correr las 60 yardas, que van a lanzar, no, esto es jugar pelotas, que van para que todo el mundo pueda mostrar sus habilidades. Ya entiendo. En el caso de Julio César Hernández, como dominicano, ¿cómo visualiza usted que la formación de Latinoamérica Prosper League pueda surtir un efecto tanto inmediato como positivo y que sea quizás eso que tantos muchachos que hoy en día están prácticamente traumatizados, que con 17, 18 años, 16, muchas veces se sienten como desechos, ¿hasta qué punto esto puede servir de panacea, precisamente esa realidad que subyace? En la firma del pelotero. Muy beneficioso para estos muchachos, porque lamentablemente que hay una serie de muchachos que practican en diferentes programas y llega un momento en donde el programa o lo aparta o ellos tienen que irse y se quedan en el medio del mundo, como uno dice, sin nadie quien lo apoye. Entonces, nosotros no vamos a tener exclusiones, todo lo contrario. Todo el que tenga la calidad puede tener la oportunidad con nosotros para llegar. Y en este momento en donde se ha estado hablando de la posibilidad en los próximos años de la intervención de Mayor Lee, ¿qué mejor que este escenario para tener todas esas estadísticas que van a dar como resultado el que una serie de muchachos pueda establecerse la calidad de cada uno de ellos? Entonces, nosotros no tenemos exclusiones, todo lo contrario. Todo el que quiera venir y que cuando se le haga la prueba muestre su calidad, va a estar acá con nosotros. Excelente. Si algún padre de familia nos está escuchando y tiene un hijo y decía, oye, ¿cuál sería la edad? ¿Cuál sería el rango de tal edad, tal edad? ¿Dónde puede llamar? ¿Hay algún teléfono disponible? ¿Alguien que desee formar parte, que nos está escuchando y está interesado en que su joven, su muchacho forme parte de esto? Si pueden, por favor, danos esos teléfonos de contacto, alguna red social, qué sé yo, que tenga. Sí, tenemos la cuenta del Instagram, arroba latinoamericaprosperlí, por el Instagram, ahí tenemos nuestras redes sociales, igual el Twitter, arroba latinoamericaprosperlí y en el Facebook. Y está así mismo, largo eso, latinoamericaprosperlí. Latinoamericaprosperlí. Porque yo vi la de la Academia de Melvin, estaba así, me conté fácil en el Instagram. Sí. Perfecto, entonces ahí pueden ver los detalles. Pueden ver los detalles, pueden seguirnos, ahí están nuestros números de contacto y por ahí pueden escribirnos. Igualmente ya en la República Dominicana se han sumado varios agentes a este proyecto. Yo iba a dar el teléfono de Rubio Charly para cualquier... Igualito, sí, igualito, perfectamente. Yo sumo lo mismo. Ah, perfecto. ¿Puedo darlo? Perfecto. Sí, ya varios agentes acá en la República Dominicana se han sumado, ya han dado el sí de meter a su academia para que participe en esta liga, en este proyecto que estamos acá en la República Dominicana. Y este es un tema bien emocionante que estamos hablando ahorita de los peloteros de 16, 17 y 18 años. ¿Cuáles serían las edades? ¿Desde qué edad hasta cuándo pueden optar por...? Bueno, fíjense, nosotros en la primera etapa estamos haciendo lo que estamos hablando, lo que llamamos U16. A ver, así lo dijiste. U16. Pero en la segunda etapa estamos haciendo 16, 17 y 18 para posición. Hasta 18. ¿En la segunda etapa? Para posición. En la primera etapa de 16 hacia abajo. Ajá. Y en la segunda etapa estamos haciendo 16, 17, 18 para posición, para jugadores de posiciones. Y de 16 a 22 para puro, para piche. Hasta 22. Para piche, porque entendemos que... Eso es la segunda etapa. La segunda etapa, sí. 16 a 22 años, piche, todavía están por ahí, que todavía tienen buen brazo y todavía se pueden mostrar. Y como les hago un llamado a todos, que hay muchos escados que están detrás de muchos peloteros elegibles, pero que no todos, como dices, son malos, sino que hay muchos que hay que poner en un solo escenario, de manera tal que cuando nosotros podamos dar esas estadísticas a los escados que andan detrás de esos peloteros, ya los escados para ellos es más fácil de estar buscando en cualquier rincón. Ahora se lo estamos poniendo todos los mejores. Prácticamente le estamos haciendo un filtro para ponérselo en un solo escenario. Peloteros que van a estar en una participación bien internacional. Se van a medir con peloteros que vienen de otros países y ahí va a haber una comparación que es por qué tú le diste 10 mil dólares de peloteros, porque le decías que están las estadísticas. O sea, prácticamente estamos tratando de romper un ciclo que a muchos les va a agradar. Y eso va a continuar porque hay que seguir mostrando los peloteros, los talentos, y nos estamos enfocando mucho en los estudios de los peloteros jóvenes para que tengan su escuela y que puedan compartir su compañerismo infantil con los amigos de la escuela también. Perfecto. No sé si, porque ya vamos a dividir, luego de hablar de Latinoamérica Prosper League, ya la segunda parte, hablar de Melvin. Yo creo que podemos entrar en esa parte porque todavía no vamos a hacer pausa, porque hicimos la pausa precisamente para hacer la parte introductoria, o sea que podemos hacer el cambio y hablar un poquito. Es decir que si tienen algo más que ustedes entienden que pueden añadir, en adición a lo que se ha dicho de la Latinoamérica Prosper League, antes ya de venir con parte de tu carrera y así compartir con todos. Sí, hay una parte que sí quiero compartir muy bien, que hay una compañía americana que se llama la compañía de Under Armour, que está apoyándonos a nosotros y ellos tienen un programa que se llama en inglés que es que ellos dicen que no puede haber un niño sin un guante de bello en la mano. Ese es el programa que tiene Under Armour en toda Latinoamérica y ahorita está en Asia, y nos van a acompañar en todos los eventos que nosotros. De hecho, toda la semana vamos a tener estadística y los mejores de cada semana tendrán premios de guante de Under Armour. Con motivación y eso, para incentivarlos. Ellos van a traer muchos artículos, van a poner su stand en el campo para que de repente si ese pelotero en la semana tuvo un buen récord, sea pitch, sea lo que sea, se lleve un artículo de Under Armour de manera para incentivar a esos peloteros que algunos no tienen implemento deportivo. Edgar, ¿le se va a aportar algo? Sí, una de las cosas que se nos va a aportar acá es que de Venezuela viene un canal de televisión, Meridiano Televisión, va a estar con nosotros los 30 días que va el evento, y en estos 30 días Meridiano Televisión va a poder transmitir a Venezuela y a todos los países donde pueda alcanzar este medio televisivo para transmitir el evento. Ahí se va a hablar de las estadísticas, se va a entrevistar a los agentes, los peloteros que hayan tenido mejores estadísticas. Bueno, en fin, un programa que va a salir dos veces a la semana por media hora, y ahí es un programa que se hizo de Latinoamérica ProPelic para transmitirlo en Venezuela. El evento se va a realizar en el complejo de Melo y Mora, este complejo está ubicado acá en la República Dominicana, en Villamella, en Villamella, y en el caso de, una de las cosas importantes, en el caso de los peloteros que vienen del exterior, ellos van a albergar durante ese mes en el complejo, y va a haber... Tienen que estar preparados, yo me imagino, muchachos, toda la provincia. Estamos hablando de más de 100 peloteros que vienen del exterior y aquí... En términos generales son 12 equipos, 12 equipos que van a participar, se va a dividir en el grupo A, grupo B, cada grupo va a tener... ¿Y cada equipo? ¿Qué cantidad, por así decirlo, el roster va a tener? Son 22 peloteros, 12 position y 10 pitchers por equipo. Ok. Estamos hablando de 240 peloteros vamos a tener ahí en acción en ese mes. Y cada juego, cada equipo va a tener 12 juegos. Estamos hablando de 144 juegos se van a llevar en este mes. Es una jornada de dobles juegos. En el día, el campo, el complejo tiene dos estadios, y se van a llevar simultáneamente cuatro juegos. Dos juegos en la mañana, simultáneo, y dos juegos en la tarde, a las dos de la tarde, los horarios son... A las nueve de la mañana comienzan los primeros juegos, y a las dos de la tarde, el segundo juego. El grupo A jugaría lunes, miércoles y viernes, y el grupo B va a jugar martes, jueves y sábado, un día de descanso para cada grupo. Entonces, en el caso de los seis equipos, ellos van a poder jugar, para decirte un ejemplo, el grupo A jugaría el día lunes, descansa el día martes, mientras el grupo A está descansando, está jugando el grupo B. Entonces, en el caso de muchos peloteros que vienen del exterior, e igualmente los de acá de Dominicana, van a tener un día donde pueden cumplir con sus actividades algunas organizaciones que los inviten, su práctica de rutina de academia, de programa donde él esté, y jugaría al día siguiente. O sea, que vamos a ser bien responsables a la hora de los agentes que están metiendo su, o que están inscribiendo sus equipos, la mayor colaboración para que ese día muchos scouts, muchas organizaciones, muchos directores, están muy pendientes del evento, y tratar de que esos peloteros cumplan con sus juegos. Para que, o sea, por ejemplo, si yo tengo un pelotero de nombre Juan, Juan Pérez, Juan Pérez, ese pelotero va a estar, en este caso lunes, miércoles y viernes, cumpliendo con su jornada de juegos, muy desagradable, quizás alguna organización que venga, y venga a ver pelotero, no se lo llevaron esto y lo otro, entonces vamos a tratar de que todos esos directores puedan ver a ese pelotero en play, y después, que se acabe esa jornada, pueda verlo el día siguiente, o en la tarde, o sea, todo es cuestión de coordinar, pero hemos sido muy puntuales con los dueños, o sea, o con los directores de cada equipo, que mantengan lo más, o sea, que seamos bien responsables, a la hora de que nuestros peloteros cumplan con esa jornada de juego. Perfecto. Melvin, tú sabes que a mí me llama la atención, que tú, como exjugador de Grandes Ligas, y que tuviste tantos momentos buenos, y que muchas veces te hemos escuchado en entrevistas hablar, de que tú sabes lo que es venir de abajo, que tú saliste de barrio, involucrarte en esto, yo me imagino que tiene que tener un extra para ti, porque tú sabes lo que implica para un muchacho, que tiene una edad, qué sé yo, 14, 15 años, la ilusión de lo que es llegar a Grandes Ligas, y ser pelotero. ¿Qué edad tiene el tuyo? Dile a él, ¿qué edad tiene el tuyo? Porque tú viviste eso, tiene siete, tiene siete. Ya, ya tiene. Bueno, fíjate que mi esposa siempre me lo dice, ¿hasta cuándo va a seguir en pelota? Hasta que yo vea mucho Grandes Ligas, que uno por la menos forme. Porque a mí me dieron la oportunidad también, y como me dieron la oportunidad, yo quiero reestruirle a la comunidad. Mi primera temporada la tuve en la República Dominicana, la experiencia mía fue en Santa Fe, jugué en Santa Fe con los atros de Houston, aquí aprendí a jugar pelota, aquí, como decimos nosotros, me hice un varón, porque jugar la pelota aquí en la República Dominicana es fuerte, es fuerte porque te consigue uno que tira más duro, que el otro y eso, y aquí desde que nacen muchachos, tienen la pelota en la cabeza. Y lo mejor que me pudo haber pasado a mí, es venir mi primer año en la República Dominicana, porque eso me ayudó mucho en los Estados Unidos a formarme. De hecho, vivió con muchos dominicanos desde la Liga Menor hasta Grandes Ligas, y me ha ayudado mucho ver el tipo de juego que ellos hacen. Y, bueno, copiando, copiando todo. Y yo creo que mantener siempre la humildad y darle a los muchachos que es lo que necesitan, que es el conocimiento que aprendimos nosotros en la Grandes Ligas. Yo tengo la oportunidad de, o tenemos la oportunidad de compartir con muchos muchachos, jóvenes, niñitos, que a veces hablan de Melvin Mora, o hablan de Miguel Tejado, o hablan de nosotros, pero estamos al lado de ellos y no saben que somos nosotros que estamos al lado. Entonces, ¿qué más te gusta de Melvin Mora? ¿Qué más te gusta de este pelotero? Y me da gusto cuando los muchachitos dicen, bueno, que él es muy humilde, que él es esto, o que le gusta sacar a los muchachos de abajo. Y eso es lo que yo siempre le hago, llamaba mucho pelotero a Grandes Ligas, de que no acordemos siempre de dónde venimos. Gracias. 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 Gracias.